Y es el que le ha dado la gasolina a este sueño hecho en realidad. ¡Gracias! ¡Wow! Nosotros realmente estamos agradecidos, Miroslava, contigo, porque lo más interesante y lo más bonito de todo es cuando una candidata comparta con su pueblo y con su gente. La verdad que sí, un aplauso para ella, la verdad que sí, eso es, eso le trata. ¡Dime, Richie! Gracias. Esta canción es algo de la nueva producción de Sonaleca que ya en unos días, en un par de días, ya va a estar disponible en todas las plataformas digitales. Yo sé que se la saben de la octava producción. Quien se la sepa que la gente conmigo dice así. Sé que nunca te van a querer igual. El amor que te tenía no es normal. Ojalá que tengas mucha suerte con tu nuevo amor. ¿Cómo dice? Ojalá que seas feliz con un error y te deseo lo mejor. Bien fuerte. Bien fuerte. Se te van a... ¡Duro! Y les vas a contestar que no soy yo. La persona que soñaba a mí. Porque él no está ahí. Escuchando que vas a decir de mí. Escuchando que va a decir de mí. Él no está ahí.